Aprendamos sobre la familia. Hay una familia. En la familia hay tres osos. Papá oso, mamá osa y bebé osito. El padre, la madre, el hijo. Hay una abuela. La abuela cuenta historias a su nieta. La nieta escucha a su abuela. Hay dos niños. Son hermanos. Se llaman Hansel y Gretel. Gretel es hermana de Hansel. Hansel es hermano de Gretel. ¿Dónde están mamá y papá? ¿Tienes preguntas, comentarios o sugerencias? Puedes dejar un mensaje debajo de este video o en mi página en Facebook. Gracias. 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 Gracias.